hola buenos días buenas tardes buenas noches cómo están ustedes espero que sean bien bueno hoy nosotros vamos a hablar otra vez de vicarios y este es el último vídeo que hablamos de la herramienta vale bueno hoy nosotros vamos continuar hablando de cómo usar vicarios para aplicar pech parches en nuestra infraestructura vale bueno acá tenemos la el menú y acá donde está las opciones por ejemplo apps y sistemas operativos los apps cuando presionamos tenemos algunos pechos para instalar quiere decir que para los sistemas operativos nosotros tenemos una lista y para los aplicativos tenemos otra lista a nosotros vamos a instalar puede ser este parche seleccionarlo update vale sólo solamente voy a ver acá hay unas cosas que nosotros podemos hacer próximo paso donde escoger la severidad desconocida y alto reboot y acá tenemos otro step y otro step y acá donde vamos a poner cuando vamos a hacer la instalación listo acá va a ser ahora mismo y apte continuar y nos va a enviar para la página de alertas el reporte acá está los de alertas entonces acá el log de lo que estamos haciendo ves que hice un vídeo en inglés que estaba aplicando unos peches y se están rodando y este fue enviado ahora mismo para el sistema operativo es la misma cosa la misma cosa seleccionamos los los parches update acá tenemos el próximo paso lo que vamos a instalar el próximo paso el prójimo cuando perdón y aplicar parches y voy a instalarlo también yo creo que va a dar un error porque pero no en este vídeo yo creo que el vídeo en portugués me va a dar un error porque como ya hice la instalación de los parches dos veces no voy a poder hacerlo pero bueno ya lo vimos así en español e inglés vale ahora los assets que nosotros tenemos acá instalando los parches ves entonces está bueno buenísimo para descubierta de vulnerabilidades o cv es muy importante porque voy a presionar se ve f estos eventos son como a lo que ha pasado y cómo lo que ha sido detectado por el agente de vicarios vale por ejemplo acá nosotros tenemos esta se ve en 2024 43 68 el edge en la aplicación el edge el asset el nombre del equipo test y listatos que fue detectado y acá la fecha que fue identificado y la cvss ahora para ustedes que no conocen la cvss lo que es muy importante es cvss first es muy importante conocer esta herramienta porque para quien trabaja con gestión de vulnerabilidad gestión de parches es una herramienta muy muy necesaria muy necesaria vale porque vamos porque vamos a decir que nosotros tenemos ahora la versión 4 vamos a utilizar a la 3.1 la calculadora bueno acá está y mira para modo de ejemplo voy a utilizar así un ataque en la base del vector del ataque en la red por la red no necesita ser local o sea el hacker no necesita estar ahí adentro y tampoco físico vale el escopo puede afectar los recursos después de explorar la vulnerabilidad change o sea que después que el afectado el ambiente cambió vale aquí la complejidad del ataque alto voy a poner cuál es el cuánto va a ser afectado la confidencialidad de los archivos después del ataque alto la integridad el mismo alto y la disponibilidad también voy a poner como alto los privilegios que son requeridos no son necesarios privilegios para este ataque y la interacción con el usuario tampoco ven que nosotros tenemos 9.0 9.0 o sea es crítico toda vez que yo bajo él se va bajando ahí para medio por ejemplo vale a poner aquí o acá por ejemplo pero voy a dejar acá y voy a cambiar aquí si yo pongo ahora aquí ves que nosotros tenemos un ataque de 10.0 o sea crítico demasiado con esto nosotros podríamos vaciar o envasarnos para mirar la cbss de de vicarios aquí está tenemos alto desde 8.59 tenemos un crítico que es este vale y voy a poner aquí voy a pillarlo y copiarlo voy a hacer una búsqueda ahí está y aquí está y aquí está la vulnerabilidad he cambiado después que he analizado por la última vez bueno el aquí ves un problema con el visual studio con la seguridad de visual studio que permite una vulnerabilidad de bypass de burla ok entonces es un problema que hay que ser tratado que hay que ser tratado tiene que ser crítico esto a ustedes que trabajan con gestión de vulnerabilidad por ejemplo y gestión de parches es muy importante tener un programa no le digo un software pero un proceso donde se maneja todo como se lo hace y todo más el software no importa puede ser vicarios puede ser cual es terrible patch manager o cualquier otro pero el proceso es más importante vale bueno después de aplicarlo nosotros vamos a mirar a las actividades de las CBEs aquí está el nombre de la CBE la aplicación el asset y la CBE la CBCS y aquí tenemos la información por ejemplo perdón ahí está microsoft data.sql client and systemdata.sql client that provide provider secured feature by path vulnerability o sea la misma cosa de la vulnerabilidad de Visual Studio detectado dos, mitigado ninguno, pero aún está en proceso de instalación como lo hicimos ahora nosotros podemos mirar acá los parches la gestión ya están siendo hechos ya están en camino pero seleccionarlo next next bueno déjeme volver acá seleccionar los dos para hacer la update para la última versión estos dos no queda una página distinta todavía next 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 y update y voy a presionarlo si nos va a encaminar para logs y alertas ahí está logs y alertas ves que todo está rodando y bueno ahora muy importante tenemos los relatorios los reportes de información de lo que necesitamos por ejemplo vamos a supor que necesitan los reportes de la CBE voy a seleccionarlo next yo voy a escoger acá teams el usuario para donde será enviado el assets el tipo cbss el filtro no hay necesidad pero podremos hacerlo y déjame acá bueno y sube este bus listo esto no va a ser enviado por correo vale entonces nosotros vamos a mirar déjame abrir acá en mi ordenador para ver si acabo de recibirlo entonces ya lo tengo en verdad log alert déjame ver donde está log activity log bueno aquí están las log de actividades reports active club aquí está bueno es que nosotros podremos mirar los reports ya y aquí está el producto el nombre de la CBE el publicante la CBE severity se ve 3 se ve 3 base se ve 2 vale entonces ya tenemos muchas cosas acá por ejemplo el nombre de la vulnerabilidad es un ejemplo y ahora podemos tomar mejor decisión de lo que vamos o no priorizar vale vean que está crítico por ejemplo voy a seleccionar acá donde está find select search filter si voy a seleccionar solamente las críticas ¿por qué no está viendo todavía? wow bueno no sé qué pasó ahí con Excel qué raro se ve pero bueno nosotros deberemos poder seleccionar por las críticas primero poner las críticas y después poner CSV Excel S S ok listo listo y así podremos seleccionar por prioridad y por nivel de criticidad y priorizarlas vale bueno acá mira acá también para las aplicaciones otra vez como estaba diciendo el inicio y sistema operativo y acá los reportes las actividades la herramienta es muy sencilla de trabajar muy sencilla mismo a mí me gusta mucho esta herramienta así como las otras yo tengo una experiencia con vicarios vale con otras herramientas de vicarios principalmente y a mí me gusta les recomiendo intentarlo testarlo por unos días para saber si les gusta a ustedes también vale bueno por mientras de esto no quiero dejar el vídeo muy longo les agradezco mucho por mirar mi contenido si te gusta déjame tu like si no eres suscrito suscríbete comparte con tus amigos y un abrazo hasta el próximo vídeo vídeo